Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Nadie habla como baila Ninguna en la disco te ha descansado Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Nadie habla como baila Ninguna en la disco te ha descansado Toca en mi cuerpo y siento el éxtasis De nadie más, solo te veo a ti Mi dosis diaria de vitamin C, sí Te necesito a ti Duro en la cama y cada vez que se baja Siento el amor pero no quiero encerrarme Si estás triste, ven, déjame abrazarte Solo déjame abrazarte Nadie habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Nadie habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Mami, da la pena, quiero curarte Un shot de tequila con un baile Un beso en lo oscuro Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gato Tú pides, déjala timidez, yeah Dame, 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 dame tu sonrisa Me tendría que ir y se me fue de la prisa Oh, my love, bailando el nombre Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una diabla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una diabla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Eres mi santa de día Y mi diabla de noche Hele a mi te dejo Me da subtitles o o o o o o o o ¡Gracias!